Bueno, ellos están así luqueados, están tan heavy metal, porque el próximo juego que es un juego nuevo se llama Dígalo con Metal. La banda interpretará canciones populares en ritmo de heavy metal. Los participantes deberán identificar de cuáles se tratan. ¿Lo entendieron en casa? ¿Lo entendieron chicos? Es fácil, eh. Parece fácil, pero no es tan fácil, te digo. No es tan fácil, no pueden conocer las canciones y todo. Lo que van a tener que hacer es poner las manitos para atrás y vamos a empezar, ¿sí? Ni bien termine la banda, van a tener los pulsadores habilitados. Y ustedes en casa jueguen también, eh. Atenten, que si no la llegan a saber, la banda va a tocar un poquito más, pero también van a estar inhabilitados los pulsadores. Van a tener que esperar a que nosotros lo dividamos, ¿sí? Vamos, 3, 2, 1, ¡está cantado! ¡Yeah! ¡Y me muero por llevarte! Al rincón de mi guarida, entonces con tu peso, con matiz de una ilusión, ¡yeah! Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Me comenzo! ¡Muy bien! Y es que tú sabes lo que tú me haces sentir, si tú pudieras un minuto estaré en mí, tal vez te fundirías. ¡Qué amor, qué amor! ¡Qué cambio, Radio K! ¡Qué linda canción! ¡Qué buena voz, Lula! ¡Te felicito! Pablo acertó, Pablo va un punto a cero de Marina y el gato tiene que volar de ahí. Es el mejor de tres. Vamos, tres, dos, uno. ¡Está cantado! Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver tu graciosa figurita moviendo, moviendo qué, los pies, los pies, los pies, los pies. ¡Come on, yeah! Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa cinturita moviendo los pies. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ay, qué marijona, Lula! Bueno, un poco de lado. Muy bien, vamos uno a uno. ¡Ay, Dios mío, uno a uno! Esto se define. Falta una. Se define con esta canción. Igual les voy a pedir una cuestión. Las manos atrás y cuando nosotros le digamos ahí, los pulsadores, ¿sí? Vamos, ¿eh? Porque uno de ustedes pasa a la final y se puede ganar hasta 20.000 pesos. Tres, dos, uno. ¡Está cantado! ¡Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje! Si es saber a dónde voy, a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera. ¡Oh! ¡Debo veros una forma de llegar! A ver. ¡Vamos! ¡Ay, Marita! De Lerner. Decila bien porque sonaste. Decila bien porque sirvió Pablo. ¡Qué difícil se me hace! ¡Ay! ¿Cómo es eso? Estaba bien Lerner, dice qué difícil se me hace, pero ¿cómo es eso? ¡Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad! ¿Sabes cómo se llama el tema? Vale. Sí, seguro que la... Todo a pulmón. ¡Todo a pulmón! ¡Ay, qué onda! ¡Ay, Pablo lo hizo! Y ahora pasó Pablo. ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Pablo es finalista! ¡Pablo es finalista! ¡Pablo es finalista! ¡Despila Pablo, hace lo que quiera! ¡Apulón! ¡Epa! ¡Muy bien! ¡Ocupe su banqueta, Pablo, por favor! ¡Y venga para acá, Marina! Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por participar. Bueno, ya que llegaste hasta acá, vamos a probarte a ver a cuánto, cuánto plata te hubieses llevado. ¡Ah, para que te vaya deprimida! ¡Claro! Sí, sí, somos malos. Es así, a ver, allí va la luna que vale, ¿practicamos? Bueno, dale luego, sí, yo practiqué, no sé, no, dale luego. Bueno, dale, Marina, ponele onda. ¡Muy bien, gracias! Vamos a poner el reloj, ustedes en su casa con Marina, practiquenlo también. ¿Vamos? Dale. Tres, dos, uno... ¡Está cantado! ¡Opa! ¡Ay, se acústia, miradlo! ¡Se acústia, a la verdad! ¡No te voy a creer! ¡Ahí está! ¡29! Te digo la verdad, qué suerte. ¡Qué bien! ¡Qué suerte que no llegaste! ¡Qué suerte! ¡Esta nos desplomaba! ¡14.000 pesos te hubieses llevado! ¡No te voy a creer, no te voy a creer! No, pero tenés que volver y tenés que hacerlo otra vez, ¿sí? Bueno. La despedimos a Marina con fuerte aplauso. ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Qué es eso? ¿Están repartiendo el dinero ustedes, no? No, no. Usted tiene que cuidarla, plata, no repartírsela. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! Bueno, alguien, chile a esa Marina, por favor, que la queremos despedir como corresponde, con un fuerte aplauso. El gato, devuelvan los dos, mirá. ¡Ay, qué pesado que sos! El gato es bravo, yo te digo el gato.